Pérez Jiménez contrató al filántropo constructor maestro de obras, señor Filippo Gagliardi, para la realización de infinidades de obras públicas. Trajeron 300.000 italianos, muratorio obreros de construcción, huyendo de ruinas de guerra de Hitler y Mussolini. Construyeron múltiples obras como el Centro Simón Bolívar, la Autopista del Este, el Helicoide, y varios hoteles. Crearon la propiedad horizontal, los almacenes en Montesano que llevan el nombre del pueblo natal de Gagliardi, y otras. Cedó tan satisfecho Pérez Jiménez que otorgó a los italianos el derecho al voto, quienes tuvieron que huir por xenofobia, y esto acabó con su mandato.